Muy buenas a todos gente, que tal están? En esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego para el canal, tenemos Brawl Stars en Android, que bueno, ayer fue el lanzamiento global de este juego, 12 de diciembre y pues todos lo estaban esperando, no? Yo también porque me pre-registré para este juego desde hace muchísimo tiempo, pero no sé que pasó que a mí me tardó bastante en dejar descargarme este juego, no sé por qué, solamente me pasó a mí y pues, bueno no, la verdad le pasó a muchas personas y ayer como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, aquí horario de México, por fin me llegó la invitación o el link para que pudiera descargarlo, no? Me dijo que ya estaba disponible en la Play Store, le fui a dar y ya lo pude descargar, por eso no pude subirles un video ayer que fue el lanzamiento, pero de todas maneras vamos a probarlo y vamos a ver si es un juego tan genial, como todos ustedes me cuentan, me dicen, Makoto juega Brawl Stars, te va a gustar, venga, vamos a probarlo y pues por aquí nos dice, hola soy Shelly, por qué no recogemos todas esas gemas, arrastra el control azul con el pulgar izquierdo para moverte, se mueve bastante extraño o es idea mía, como que se mueve lenta esta Shelly, no? Bueno, lo único malo con estos juegos es que tengo que sujetarlos así de esta manera y bueno pues, con mis manos a veces tapo el micrófono, por eso bueno, pasa esto que estarán ahorita ustedes oyendo en pantalla que no suena bien y es porque estoy tapando el micrófono con mi mano, así que espero que no pase, voy a tener cuidado de sujetarlo aquí con mis manos o tal vez tengo que utilizar el Gamepad también en este juego, como lo hago en Free Fire, porque bueno, el Gamepad se acomoda aquí al teléfono y no tapa la entrada de audio y puedo sujetar el teléfono y bueno, el Gamepad con mis manos bien, no? Mientras estoy grabando así que bueno, también esa sería una opción, aunque el Gamepad pues no estoy seguro si sea compatible con este juego así que también necesitaría checarlo, y bueno pues vamos a ver si no tengo muchos problemas al grabar este primer video de todas maneras pues, simplemente vamos a darle un vistazo, vamos a checar el tutorial, vamos a ver de qué va esto y pues estamos recolectando gemitas, ya vieron, tengo 4 gemas, 5, 6, bueno a ver, no podemos dejar ni una de estas gemas son mías, dice Shelly, es un poquito codiciosa, como todas las mujeres, este y a ver qué pasa aquí son robots, arrastra el control rojo con el pulgar derecho para apuntar y suéltalo para disparar, a ver arrastrar para apuntar, amigo mío, con eso apuntamos aquí y después, pum, disparamos a estos onzos, ya vieron así, tiene ese rango, tiene una escopeta, ya vieron, la tipa es una salvaje ahí está, bueno, casi casi me cargo a dos de un solo disparo, pero no se pudo, a ver si esto sí puedo a los dos, a ver, no, creo que no los puede tarjetear a los dos bueno, de uno en uno, gente, o así desde lejos se podrá amigo mío, bueno, aquí tenemos que tener un poquito de de maña con este juego, bien hecho, las barras naranjas muestran tu munición siempre intento recargar lo antes posible, ¿cómo se recarga, gente? a ver, vuelve a la carga, toca el control rojo para disparar al enemigo más cercano acaba con todos, y a ver, ¿qué me hice? ah, solamente tocar, o sea que solamente toco y ya dispara ah, pues esto es mucho más fácil, ¿cuál arrastrar y apuntar? ¿para qué? ¿para qué vamos a hacer eso, eh? si solamente con tocar, podemos dispararle al enemigo más cercano y pum, ¿cómo los destrozamos? así se hace, acertar los disparos recarga tú, ¿quién sabe qué? bueno, ya no me dejaron ver y pues por aquí, me voy a poner mi nombre claramente, Makoto Uchiha espero que nadie lo haya ocupado ahí está, vale, vale, vale nadie ha ocupado mi nombre, y a ver, ¿qué me hice? juego una partida de práctica para desbloquear el juego atrapajemas, fosa profunda 3 contra 3, jugamos, venga pues se viene el tutorial, vamos a ver a ver si podemos reventar por aquí espero que sí, espero que no esté muy complicado y este juego, pues es de los creadores de de Clash Royale, por si no lo sabían aunque yo creo que todos en el mundo lo saben y tenemos por aquí al bot 1 y al bot 2 que creo que ellos van a llevarme a la victoria, ¿verdad? bueno, ¿ya vieron cómo nos pusieron? bueno, a ellos, porque a mí ni siquiera me han tocado y pues por aquí ah, pues sí, dispara automáticamente al más cercano buah, esto es súper fácil, ¿eh, gente? y después si queremos, pues podemos apuntar tiene bastante rango esta Shelly, ¿eh? bastante rango ahí está, ¿ya vieron cómo, cómo nos destrozamos? ya se me acabaron las balas se me acabaron las balas bueno, bueno, bueno a ver, esto es genial ahí está, a su casa, ¿vieron? bueno, como que no ¿y esto qué es? recoge las gemas del centro del mapa ¿y qué es esto que tengo? no lo sé, Rick de hecho no vi qué, ¿qué hice? bueno, gente yo todavía, pues, soy muy nuevo en esto a ver, toma, mira cómo te disparamos a ti Shelly contra Shelly y la mía, pues, es mejor, ¿eh? es más crack bueno, pues esto solamente es como de práctica ¡ah, amigo mío! es su ulti está bastante guapa su ulti de esta Shelly y pues se va recargando, ¿eh? te escondes aquí en los arbolitos y nadie te ve bueno, tú sí te ves lo cual me hace un poquito extraño pero bueno, a nosotros no nos ve nadie y después podemos dispararles por aquí ¡pum! a su casa ¿vieron cómo los destrocé? y yo creo que con el ulti me cargué las plantas también bueno, ahí está yo tengo solamente una gema madre mía, denme gemas no estoy recolectando nada a ver, aquí salen, ¿no? bueno, acaba de terminar la partida tenemos 14 gemas los bots son unos cracks porque, bueno ellos fueron los que recolectaron las gemas yo simplemente me dediqué aquí a pasear un poquito por el mapa y bueno, pues, ganamos nuestra primera partida ¡qué victoria tan magistral! eh, me siento como en Fortnite venga salimos aviso importante tal, tal, tal vale y bueno, tenemos esta recompensa de aspecto creo que es por la este, has desbloqueado un nuevo aspecto gracias por jugar a Brawl Stars en 2018 creo que es por lo de Google Play que habíamos llegado a una meta bastante alta de de gente que iba a descargar este juego y nos iban a dar regalitos aquí por el preregistro, ¿no? y en este caso creo que sería esto que está bastante guapo, ¿no? ya tenemos aquí una skin aquí también hay skins como en Fortnite bueno esto también se considera Battle Royale, ¿no? creo que es 3 contra 3 bueno, sí sí, sí, sí tiene que ser un Battle Royale y tenemos a Shelly Estrella ¿cómo se quedan? ¿cómo se la pongo? se la quiero poner a mi Shelly a ver aquí tenemos a la nuestra Brawlers por desbloquear ¿qué son esos de Brawlers? me suena como a Brownies pero bueno, es que tengo hambre y pues aquí están todas estas personas que se ven súper guapas ¿ya vieron? esta es una chica, ¿no? este se ven súper rudos madre mía no me lo puedo creer aquí está, gente aquí está nuestra skin por un momento creí que me habían timado dije ¿dónde me pusieron mi skin? pero bueno aquí la tenemos también tenemos otras skins para Shelly esta de bandida que cuesta 30 gemas aquí pues obviamente tenemos que este pagar un poquito para tener skins y todo esto no sé si después las gemas te las vayan dando de alguna manera pero bueno en este caso ya tenemos esta y está súper genial aunque aquí parece más un chico que nada, ¿no? pero bueno ahí está vamos a ponerla y pues ¿qué más podemos hacer? gente tenemos aquí un poquito de todo podemos invitar a nuestros amigos que de hecho estoy seguro que ya mucha gente este está jugando esto tal vez pues invite a algunos amigos a jugar esto no lo sé ustedes invítenme no tengo ni idea así que bueno vamos a jugar así sin más a ver qué pasa buscando jugadores ya tenemos los jugadores necesarios yo supongo que las primeras partidas te emparejará con personas igual de mancas que tú así que espero que la primera partida se nos dé realmente bien esta sería la primera partida de verdad, ¿no? a ver cabra, tete y tipoque ellos son nuestros amigos nuestros amigotes y aquí todos vamos con chelis chelis al por mayor chelis por doquier ya vieron es que vieron cómo destrozamos a ver nos metemos por aquí y no hay nada no pues no no hay nada bueno, esta persona ya vieron cómo cómo acaparan las gemas no me dejan una no me dejan una sola a mí a ver, mira nada más cómo reventamos este tío y tres disparos y ya casi yo creo que las gemas me dan algo, ¿no? pues sí yo creo que las gemas son demasiado importantes y la gente por eso no me deja ni una yo quiero gemitas a ver, voy a ponerme aquí a acaparar alguna porque no me dejan a ver, gente déjenme gemitas déjenme gemitas yo quiero ver qué pasa con las gemitas a ver, ya tengo dos y pues tal parece ser que nuestros amigos están aquí a tope a lo mejor son bots todavía pero bueno ya llevo tres así que no sé ustedes díganme aquí abajo en los comentarios para qué sirven las gemas de hecho esa me la robaron, ¿eh? esa ya me la robaron ya tenemos aquí la cuenta atrás esto se va a acabar pero ya o sea que ya bueno, pues esto fue así así de rápido madre mía miren nada más este tipo ya no sabe ni qué hacer qué noob bueno qué destello le dimos por ahí me encanta, ¿eh? me encanta cuando las partidas son así de fáciles al comienzo pues obviamente así va a ser y teníamos aquí en nuestro equipo pues dos shellis con sus skins súper guapas, ¿no? y de hecho en el otro lado tenemos gente distinta, ¿eh? tenemos a Wally Troll y a Rony bueno, bueno, bueno porque tienen un tache los amigos, ¿eh? ¿ya vieron? tienen un tache y el cabra 1 tienen un tache y yo tengo un signo de interrogación no lo sé, Rick pero bueno vamos a darle siguiente ficha estelar experiencia fichas de recompensa ganamos esto ganamos 20 victoria venga volver a jugar volvemos a jugar y pues así de esto va el juego, ¿no? esto sería todo no lo sé tiene que haber mucho más en este juego por descubrir y ya lo veremos no poco a poquito espero que se esté escuchando bien espero no estar tapando con mi mano el micrófono en ningún momento lo estoy haciendo con mucho cuidado lo cual pues también quiere decir que que juego un poquito mal más mal de lo normal, ¿eh? porque bueno no puedo sujetar bien el teléfono y le acaban de lanzar un misilaco a nuestro amigo y no me dejan gemas déjenme una ya tengo una ya tengo una soy un crack aquí tenemos otra en serio las gemas tienen que ser aquí lo mejor del mundo, ¿eh? ¿y qué? los otros oponentes no tienen gemas en su base tienen que venir hasta acá por nosotros supongo a ver, porque veo que vienen muy aguerridos, ¿eh? vienen con todo contra nosotros pero bueno no pueden contra nosotros porque nosotros los reventamos bueno, ¿qué pasó ahí? disparé mi ulti sin querer creo que tengo que apuntar, ¿eh? tengo que empezar a apuntar, gente porque esa ulti la disparó mal Michelle y Shelly por favor no me decepciones ya tengo cuatro soy el que más gemas tiene aquí del equipo bueno, bueno o sea que quiere decir que me van a reventar, ¿verdad? a mí más que a nadie a ver también se regenera pues esto de los disparos esta gente aunque no la veamos esto está mal en el juego, ¿eh? porque si no vemos a las personas ¿cómo es posible que le disparemos ahí justamente donde están, ¿eh? no lo sé según se esconden para que no les podamos disparar y de todas maneras yo presiono esta cosa para disparar y les dispara justamente donde están bueno qué disparos qué disparos metemos no me quitaron ni una rayita de vida supongo que ahorita todos me deben estar diciendo Makoto pero es que esto es lo más fácil porque es el tutorial pues sí pero déjenme emocionarme ya después pues perderé unas 50 veces pero ahorita déjenme disfrutar con mi tontería así que bueno seis trofeos que ganamos y vamos a jugar una más, ¿no? ya tengo rango 2 ¿ya vieron? fichas de recompensa victoria nuevo rango volver a jugar ahí está atrapa gemas gana el primer equipo tal, tal, tal venga atrapa gemas pero se los juro los otros oponentes no tienen gemas ¿o qué pasa? ah que esta cosa está en medio del mapa yo creí que este era todavía nuestro nuestra zona ya no tengo ya no tengo por aquí nada y ese tipo nos está nos está desgraciando ¿eh? ¿ya vieron? nos dispara un montón bueno no sé ni cómo me curé ah por estar aquí en nuestra base nos curamos amigo mío eso sí que es sorprendente ¿eh gente? ahí está una de nuestras amigas nuestras shellys nuestras shellys a ver venga que reventamos aquí a este sonso no tengo más no tengo más no tengo más no tengo más balitas bueno muérete por favor a ver por aquí tiene que haber más ¿no? esta acaba de respawnear esta acaba de respawnear y está como que en modo intangible intocable lo que sea a ver ahí tienes intocable le llamaban bueno ya tenemos bastantes gemitas tenemos 5 aunque ahora sí nos hicieron más daño estos sí ya deben de ser personas de verdad ¿no? supongo de todas maneras pues da igual yo me lo paso súper bien aunque sean bots ¿ya vieron? bueno eso no le dio ni siquiera les dio a ver por aquí recobramos vida miren nada más como recobramos vida y bueno estamos a tope otra vez y pues por aquí reventamos mira es que voy a ir con todo voy a ir con todo bueno es que no tengo más disparos gente también sí esto tiene pinta de que son bots porque siempre vienen pa'lante y ven que le estoy disparando y no se hacen pa' atrás bueno aquí tenemos a esta persona que se llama Senxingu Estelar ¿cómo que Estelar? seguro es un clan aquí hay clanes tiene que ser ¿no? a ver Blackjack a Blackjack le dieron una palomita no sé por qué y por qué a mí no bueno esto qué significa gente déjenme aquí abajo en los comentarios si les está gustando este juego si quieren que lo suba más aquí al canal simplemente apóyenlo con su suculento like y pues trataría de traerlo con más frecuencia aquí al canal ¿no? y bueno pues creo que eso sería todo tampoco creo que haya mucho más que ver este miren todo lo que ya tenemos a ver bueno ya tenemos 70 de estas cosas ¿no? madre mía y bueno a ver vamos a ver qué es esto me dice caja Brawl a ver aquí tenemos cofrecitos bueno pues al ser de de Clash Royale obviamente habría cofrecitos por aquí y que tenemos 15 monedotas ¿cómo se quedan? y también tenemos puntos de fuerza para Shelly ¿cómo que puntos de fuerza? mejora desbloqueada o sea que podemos ir mejorando a nuestro personaje eso ya no me gusta eso ya no me gusta porque seguramente va a llegar gente super chetada este con sus personajes al máximo y te van a reventar sí 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 eso no me gusta nada en esta clase de juegos también tenemos reclamar desbloquear a Nita a Nita la huerfanita a ver tenemos aquí una tipa que tiene un oso ya la vieron Nita Brawler recompensa de trofeos 1 de 7 Nita ataca a sus enemigos con una onda sísmica bueno vamos a probarla de hecho próximo objetivo caja Brawl y esto ¿cómo me los están dando? ¿qué tengo que hacer para seguir desbloqueando todo esto? creo que es por los trofeos ¿no? con 18 trofeos que tengo ahorita me dieron todo esto al llegar a 20 me van a dar otra caja Brawl al 30 nuevo evento de supervivencia y todo esto bueno bueno no está nada mal no está nada mal todo esto que veo por aquí y pues hasta ahorita lo único que no me ha gustado es eso de crecimiento aquí de los personajes porque se los aseguro que va a llegar gente super chetada por aquí que bueno pues te va a reventar de un disparo ¿no? a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos por ver? vamos a escoger Anita la huerfanita ¿no? a ver ya la puedo mejorar de hecho a ver la mejoramos mejora de fuerza sí mejora bastante aquí el personaje y pues sí se parece a Clash Royale en este aspecto ojalá te empareje con personas de tu nivel que tenga precisamente las mismas mejoras que tú porque si no esto pues sería injugable ¿no? a ver venga tenemos Anita la huerfanita vamos a utilizarla seleccionamos y última partida de este video no sé qué tanto haya durado tal vez duró muy poco tal vez duró mucho pero bueno espero que se lo estén pasando super bien aquí conmigo somos puras Anitas ya vieron somos puras Anitas es que esta revienta ¿no? supongo debe de ser la mejor del mundo Anita la huerfanita como reventamos con Anita bueno bueno ¿cómo es que esa persona luego luego ya puede utilizar su poder ¿eh? no lo sé Rick parece falso ¿me acaban de matar? ah no todavía no me matan sigo vivo sigo vivo no lo sé Rick a ver seguimos por aquí recobrando vida pero se los juro eso pues tiene que ser una chetada por aquí de que buenas a primeras puedes utilizar ya tu ulti ¿no? eso no me gusta nada bueno no se mueve mi personaje bien esto debe ser la a ver ahí está le soltamos un oso le soltamos un oso vea por él vea por el oso tú puedes oso pues no vuelve en un segundo ahí está ya estamos de vuelta y no me gusta nada Anita me gustaba más la otra tipa de las escopetas porque bueno pues era más crack con ella a ver bueno este nos llevamos por aquí esto ah este oso es un oso enemigo bueno ese es un problema ¿eh? ese es un problema que nosotros seamos todos iguales porque yo creí que estos osos eran de mi compañero a ver equipo rojo cuenta atrás nos están destrozando venga pues eso no me gusta nada primer combate que vamos a perder simplemente pues porque cambié de personaje cambiamos de personaje y también creo que porque ellos están más chetados desde el comienzo nos dispararon con sus especiales y bueno pues no sé por qué este supongo que tienen más nivel o tienen algo para poder hacer algo así ¿no? así que bueno este esta persona tiene fuerza 2 fuerza 1 nosotros todos somos de fuerza 1 madre mía pobrecita Anita pobrecita es tan débil nuestra chiquita volver a jugar ¿qué? ¿qué somos? vamos a jugar otra pelea con Anita vamos a ver si podemos ganar con este personaje que pues saca su oso vuelven a jugar uno de tres y bueno a ver ¿qué pasó aquí con volver a jugar? creo que me puso otra vez con las mismas personas aunque este cambió su skin o no sé tal vez nos tocó con otras personas pero eso de volver a jugar como que no lo entiendo ¿eh? bueno a ver miren nada más destrozamos por aquí a todos a todos los que podemos ahí está a su casa ¿vieron? como lo destrozamos a ver aquí esta persona también cubro a mi compañero ya le estoy captando este juego gente ya le estamos captando mira nada más aquí te suelta un oso ahí está para ti se lo dejamos ahí a tiro y bueno 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 ya tengo una gemita ¿eh? venga pues me voy de aquí me voy todo feliz con mi gema y por favor compañeros recolecten las gemas porque estamos ganando ¿eh? estamos aquí destrozando uy no puedo soltar a mi oso a ver ahí está un oso también para ti y bueno pues aquí nos soltaron una ulti ¿no? ¿eso qué era? nos dejó aquí el fuego en el piso bueno ya tengo dos gemas hay que yo creo que aquí la estrategia es este nosotros ir recolectando las gemas pero tampoco tantas para no llevar tantas en un solo personaje y que los demás pues también se hinchen a gemas ¿no? en este caso pues miren estamos haciéndolo súper bien ¿eh? solamente necesitamos 10 a ver ahí está llevamos 7 creo que vamos muy bien por aquí gente estamos ganando con Anita por fin ya me tocaba ¿eh? Anita la huerfanita a ver Anita por favor Anita por favor a ver también conforme tengas más gemas este pegas más fuerte tal vez sí tal vez no a ver bueno ya tenemos aquí nuestra vida de nuevo y estamos a punto de destrozarlos miren nada más esta persona explotó explotó y dejó ahí fuego eso es trampa ya tengo yo 10 gemas solamente yo solito tengo 10 gemas o sea que ya ganamos ¿no? ahí está fin de la partida y bueno gente espero que les haya gustado este juego ya saben si les gustó pues pueden dejar su suculento like me puso ahí estelar ¿ya vieron? soy estelar así que si les gustó este juego pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao